Hola, buenas tardes. Pues aquí reportándome para todas mis amigas, para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gilbert. Pues un poco tristona porque, bueno, uno debe de dar gracias por todo. Acabo de, de este, de conseguir unos medicamentos. Ya hice la farmacia yo. Ya tengo la farmacia. Miren todo lo que, ya como traigo a mis estudios, ¿verdad? Pero es que ando batallando ahorita. Ya tengo mi farmacia, miren todo lo que me dieron de receta. Y me mandaron hacer un ultrasonido, pero tengo que esperar. Tengo que esperar una semana. Funcionamiento de mi, de mi intestino. Ah, y este es el diagnóstico que me dieron, que me dieron final. Ahí está. Es ese. Que es oclusión intestinal, adenitis mesentérica, estreñimiento, anemia, de grado. Y, y todo eso. Y la diabetes. Y pues, me mandaron hacer ahorita un ultrasonido. Y, y miren todo lo que llevo ya de pastilla. Ya le digo que ya completé la, la farmacia y pues, me pasé a comprar un topper porque aquí me voy a empezar a hacer mis, mis verduras para llevarme a trabajar. Y pues, ¿qué creí? Que el médico familiar ya no me dio incapacidad. Que el médico familiar ya no me dio incapacidad. Oiga, miren, aquí están mis incapacidades desde que me interné, desde que me interné hasta el día de ayer. Y según me mandaron con el médico legista para que me, con el médico familiar, el legista. Con el médico familiar. Si ya ando mal yo, ya quiero ir con otro médico, ¿ah? Con el médico familiar para que esté. Ese médico va a ir después, ¿ah? Por la vista. Pero desde que yo me interné hasta el día de ayer. Entonces, me mandaron con el familiar según para que me diera más. Y me dijo el familiar que él no da incapacidad si no estoy operada. Así de fácil me dijo. Pues que Dios lo bendiga, ¿ah? Que Dios la bendiga porque es lo que es. Pero pues así es esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo ya mañana me tengo que ir a trabajar. Tristemente, pues no me siento de todo bien. Pero pues, por la vivienda, somos tres trabajadores por la vivienda. Me tienen que, tengo que ir a trabajar. Y voy a tratar de que mi mayordomo, es mi jefe de inmediato, se puede decir. Me acomode en los ganchitos. Me acomode en los ganchitos porque ahí estoy sentada. Pero aunque dice el doctor que mi intestino tiene que andar en movimiento para que no se vuelva a pegar. Y también depende de lo que coma. Y por ahorita, pues, la verdad, como sí me espanté y sí la vi dura. Y yo pensé que ya no. Entonces, me estoy reservando en la dieta. Estoy haciendo caso, estoy obedeciendo. Gracias.